La charla de hoy la he titulado de ahorro inversor y luego pongo los fondos de inversión y os quiero explicar un poquito por qué he puesto esto. Digamos que esto es un poco de experimento, a ver cómo funciona. Yo diría que el ahorrador español es un ahorrador muy conservador, hasta ahora ha sido muy conservador. Sus conocimientos de economía y las circunstancias personales de cada uno les ha llevado siempre a lo fácil, a acudir a un banco, a hacer un plazo fijo y ha ido funcionando de esa manera. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hemos vivido una crisis económica tremenda, de las más importantes que hemos tenido en muchos años y por necesidad de políticas monetarias los tipos de interés han bajado muchísimo, han bajado muchísimo. De tal manera que ahora cuando alguien va a un banco a coger el producto tradicional al que estaba acostumbrado, se encuentra que le están dando el 0,10, el 0,20 y poco más. O sea que entonces hay que decir dos cosas. Primero, ese concepto que tenía el ahorrador de antes hay que cambiarlo porque el dinero no le sacamos rendimiento. Y por otra parte, hay otro problema social y económico y es que cada día estamos viendo que la situación del futuro se nos puede complicar un poquito. Por tanto, el ahorro hay que darle un carácter que nos permita, según la estrategia que cada uno quiera hacer, pues que nos permita el día de mañana poder comernos lo que tanto trabajo nos ha costado, que es el ahorro. Luego yo lo primero, y he puesto un ejemplo muy significativo que es el siguiente. Tomando como referencia, por ejemplo, el año 2017, si una persona tenía 10.000 euros, se ha ido al banco y ha cogido un depósito al 0,10, esa persona cuando acaba el año le han dado 10 euros. 10 euros que después si paga hacienda se queda con 8. 8 euros de 10.000 que tenía. Pero si cogemos la referencia del año 2017, la inflación subió próximo a 1,6. O sea, que los 10.000 euros a nivel de inflación eran 160 euros. Si esta persona le anda 10, esa persona en su ahorro ha perdido 150 euros. Esto es concluyente. Es decir, yo, si estoy en un esfuerzo para ahorrar, lo que tengo claro es que el día de mañana estoy perdiendo valor adquisitivo. Luego tenemos que plantearnos algo, algo si queremos dejar algo con una estrategia para el día de mañana. Entonces, yo ya os anticipo, os anticipo que el producto que yo veo en las situaciones de ahora, dado las características de ahorro que podemos tener cada uno, el producto por excelencia y que voy a explicar, no porque sí, sino porque voy a razonarlo, son los fondos de inversión. Para mí, el fondo de inversión es el producto para antonomasia, al cual yo sé que si sé valorarlo y lo comprendo, va a ser un buen vehículo para el esfuerzo del ahorro que estoy haciendo. Bien, por tanto, mi objetivo sería decir, voy a llegar a los fondos de inversión, pero antes vamos a razonar por qué los fondos de inversión para poder identificarlos. Entonces, como yo digo, vamos a meternos a ver las políticas de los inversores. Es decir, si yo quiero ser inversor, no quiero ser ahorrador, lo mejor que puedo hacer es fijarme en lo que hacen los grandes inversores. Pues vamos a ver los mandamientos de los grandes inversores. Y antes de meterme aquí, quiero hacer un planteamiento que es muy importante. En cualquier tipo de inversión, en cualquier tipo de inversión, hay tres factores que son determinantes. El tiempo, la rentabilidad y una cosa que es el bicho de la economía, el riesgo. El riesgo. Eso es lo que tenemos que saber medir. Y saber cada uno qué componente de riesgo quiere asumir. ¿De acuerdo? Luego, entonces, teniendo eso claro y sabiendo que a mayor riesgo hay muchísimos refranes, sabiendo que el riesgo está ahí, lo que tengo que hacer es identificarlo y ver cómo nos lo comemos. A mayor riesgo, mayor ganancia, pero también mayor pérdida. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver las bases que tiene un buen inversor, vamos a reconocerlas y después, si queremos ser inversor, vamos a ver si el fondo de inversión nos da las características. Es un poco la estrategia que yo quiero seguir de aquí. Pero en vez de contar el rollo de los fondos de inversión, vamos a ir, digamos, a ellos por racionalidad. Vamos a ver. ¿Qué hace un buen inversor? Lo más importante de cualquier inversor es que actúe a largo plazo. Nadie que sea inversor se hace una estrategia que vaya para el día de mañana o para el fin de semana que viene. No, no. Un inversor sabe que su potencial lo tiene en el tiempo. Hagamos las cosas con estrategia y fijémonos en el tiempo. ¿Qué otro objetivo tiene que tener? Pues hombre, como mínimo, vamos a intentar superar la inflación. Si estoy ahorrando y pierdo dinero, pues no he conseguido el objetivo, ¿no? Parece obvio, ¿no? Otra cosa importantísima para mí es la que más. Capitalizar los intereses. Capitalizar los intereses. Mira, voy a poneros un ejemplo para que entendáis el concepto. Cuando cogeis un préstamo para la vivienda, que es una cantidad importante, ocurre que la lleváis a mucho tiempo. La lleváis a 25 o a 30 años. Si mañana alguno de vosotros tenéis la precaución de saber lo que os han cobrado intereses del principal que habéis pedido y veis que se ha multiplicado por 3, 3 o 4 dependiendo del tipo de interés que tengáis, ahí tendréis la respuesta de lo que es interés compuesto. El Barrett Buffett, que es el, digamos, el inversor número uno de las personas más ricas de la fortuna más grande del mundo, que es un inversor, este es un inversor, no es especulador, dijo una vez que el interés compuesto es la octava maravilla de la economía. Y es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú mañana tienes los 10.000 euros esos que hemos dicho antes, los famosos 10 euros que te daban de rendimiento, y has cogido y al acabar el año te lo has comido, sigues teniendo los 10.000 euros, pero te has comido y estás perdiendo valor. Si yo ahora lo que hago es lo siguiente, cojo los 10.000 euros y los 10 euros, y el año siguiente tengo 10.010, estás rentando los 10.010, no los 10.000, y así sucesivamente. Si además se da la circunstancia que mi estrategia de inversión es a largo plazo, pues ya tengo todo el mecanismo. Luego, importantísimo, un inversor va a capitalizar los intereses. Es otra norma que tiene. Bueno, luego hay otro aspecto que es importantísimo. La diversificación. ¿Qué es la diversificación? Pues la diversificación es no poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si yo tengo un ahorro que tanto trabajo me ha costado, si me lo juego a un caballo, si el caballo es perdedor, lo he perdido todo. Luego, aparte de la estrategia que nos hagamos, aparte del tiempo, pues vamos a diversificarlo, para que si no me funciona, me funciona este. Antes ya lo hemos dicho, planificar a medio y largo plazo es otra cosa que da por sentado. ¿Y qué es otra cosa que consigue, que para mí es importantísima? La tranquilidad. O sea, el buen inversor no puede estar pendiente todo el día de cómo ha ido la bolsa. El buen inversor tiene que dormir, tiene que dormir, tiene que tener sus ahorros puestos de tal manera que si su estrategia en la que él ha estudiado y ha planificado le funciona bien, pues no va a estar agobiado. Mañana no le va a importar tanto si la bolsa ha subido al 0,5, vamos a estar relajados. Luego, fijaros bien, fijaros bien, y esto lo dicen los ricos, los buenos inversores. Si los buenos inversores tienen estas normas, estas conductas, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar, intentar parecerme a ellos. Me voy a olvidar de meter el duro en la hucha. El duro en la hucha se me va a oxidar la moneda. Eso no me va a llevar a ningún sitio. Ya me anticipo, ya me anticipo que de la misma forma que ahora estamos hablando de estrategias de ahorro y de inversión, que van a ir en el tiempo más o menos largo, cuando tengo un producto ya dedicado también, que va a ser los planes de pensiones. Ahí sí que me voy a mojar tanto como me estoy mojando aquí. Pero es que tengo otra ventaja ahí. Tengo dos ventajas. Una, la fiscal, que ya hablaré de ella, y luego aparte tengo mucho tiempo por delante, si lo hacemos cuanto antes mejor, ¿no? Luego esa estrategia de mí me va a responder muy bien a lo que hacen los inversores. Bueno, si ya me he decidido, si al final yo digo, oye, mira, es que yo le voy a hacer caso a los inversores, voy a ser inversor, venga, mañana soy inversor. Bueno, lo primero que te voy a preguntarte es, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Porque si después de contarte esta película, tú eres una persona que no quieres tener ningún riesgo, pues quédate en tu banco al 0-10 y vive feliz. Aquí no nos complicamos la vida. Estamos hablando de cambiar el concepto. Yo, tu concepto no quiero cambiarlo, pero tú tendrás que comprender que si quieres algo más o si quieres planificar bien tu economía, tendrás que asumir esos riesgos. Por tanto, yo creo que la primera pregunta que tiene que hacerse una persona, en este caso, es saber en qué perfil estás encuadrado. Si eres conservador, si eres moderado, si eres tolerante, y a partir de ahí ya decimos, bueno, ya tenemos la estrategia, tengo lo que quieran hacer los inversores y yo ya sé quién soy. Yo soy que como mucho moderado, además no los que me muero. Bueno, pues moderado, vale, pues ya tenemos algo. Ya podemos meternos en otro capítulo que son los fondos de inversión. Y hemos llegado a los fondos de inversión. ¿Qué es su fondo de inversión? Pues su fondo de inversión, ellos le llaman aquí cosas siempre, a estas cosas le ponen nombre muy raros siempre. Se llaman instituciones de inversión colectiva, de hotela. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos juntamos cuatro personas, ponemos dinero, con el objetivo de sacarle rentabilidad. Eso es lo que es su fondo de inversión. Ni más ni menos. Es un colectivo que pone dinero con un fin de conseguir rentabilidad. Punto. Y a continuación hay que decir, oye, ¿qué entidades participan en un fondo de inversión? Ahora ya empezamos a aclarar muchos conceptos que la gente, ¿y si quiebra? ¿Y si el banco se hunde? Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver. Hemos dicho que el fondo de inversión, en principio, es que nos juntamos, ponemos dinero y se invierte para conseguir una buena rentabilidad. ¿Quién compone los, quienes participan en los fondos de inversión? Pues tres entidades. Aparecen, por una parte, el partícipe, que es la persona que pone el dinero. Aparece una gestora, que es la profesional que va a realizar las inversiones. Y luego aparece, pues el depositario, que obligatoriamente, y por ley, tiene que ser un banco o una institución financiera. ¿Qué es lo que va a hacer la institución financiera? Si yo mañana le doy 10 euros, no van a ir a la gestora, van a ir al banco y la gestora le va a decir, oye, también 10 euros que voy a comprar algo. O sea, que están separados. Entonces, cuando empezamos a quebrar, cuando empieza la gente que va a quebrar, ¿qué es lo que se quiebra? ¿El banco? ¿Se quiebra la gestora? Bueno, vamos a ver. A ver, ya vamos un poco viendo las características. ¿Cómo contrato un fondo de inversión? Pues mira, los fondos de inversión todos los días, por ley, tienen un precio de cierre, tienen un precio de liquidación, un precio actuarial todos los días, todos los días. Yo, como no entiendo de COPLAS y me he metido ahora nuevo a hacer un fondo de inversión, lo primero que voy a hacer voy a un banco y a decirle, oye, tengo 100 euros y quiero comprar ese fondo. Ahora hablaremos de que cuando elegimos el fondo, yo quiero comprar un fondo. Pues si el fondo ese que quiero comprar está ese día a 10 euros, la participación, como quiero comprar 100, me va a dar 10 participaciones y ya el día siguiente yo tendré 10 participaciones de ese fondo y lo que le ocurra a ese fondo me va a ocurrir a mí con 100 euros como el que tenga 100.000. Todos estamos en la misma proporción y la rentabilidad que obtengamos siempre es la misma. ¿De acuerdo? Luego yo tengo mis participaciones y ¿cómo sé lo que tengo cada día? Aparte de que el banco me lo va a decir porque está obligado a decírmelo mi valor cada día, lo que es, pero ese resultado es multiplicar mis participaciones por el valor de participación. No hay que hacerle más complicaciones. Así de sencillo es. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos, ya compré un fondo. Vamos, ya compré un fondo y ahora, ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con las ventajas del fondo. ¿Por qué Juan Díaz recomienda un fondo? Pues vamos a ver, si descubrimos que los fondos de inversión se adaptan a lo que nos decían las personas que saben de esto, que son los inversores, pues el fondo de inversión funciona. Vamos a verlo. Vamos a ver, un fondo, un aspecto que comentamos al principio, la diversificación. es lo que más. Fijaos bien, cuando se constituye un fondo de inversión, primera cosa, tiene que estar inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es un ente público vigilante de lo que acontece en ese fondo. Entonces, por ley y porque así lo marcan las normas, un fondo de inversión debe estar perfectamente identificado cuál es su política de inversión, cuáles son los riesgos que asume el fondo y las participaciones que tiene ese fondo concretas, ¿no? Bueno, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores le impide a un fondo tener más de un 10% de un valor solo, de un valor solo. Con lo cual, lo normal es que un fondo de inversión, veremos los tipos que hay, pueda tener igual 100 a 150 productos, si está en renta variable puede tener 100 acciones distintas de esto. O sea, está muy diversificado. Pero es que además, por las características de cada fondo, los fondos forman familias. Hay un fondo que es de renta fija, otro que es renta variable, otro que es mixto, pero es que aparte de renta variable dice, miren, este fondo se llama renta variable de España y el otro se llama renta variable de Europa. O sea, que tú tienes un abanico tan amplio de productos que lo que tienes que hacer es identificar en qué fondo quiere meterte. Si además, cuando vas a contratar el fondo, ves que cada fondo obligatoriamente tiene marcado un perfil de riesgo que va de 1 al 7, tú ya te das una pista. Tú ya dices, yo quiero invertir en la bolsa española o un mixto que no tenga más de un 50%. Perico Pérez no tiene más de un 50%. Pues tú ya coges el rango del fondo. Luego, ante la pregunta, ¿está diversificado un fondo? Lo que más. Lo que más. Y aquí también os hago hincapié en otra cosa. Antes he dicho que las entidades que estaban participando en los fondos eran una gestora y un banco, una entidad financiera. Bueno, pues la gestora, que supuestamente es independiente pero no es tanto, no puede tener más de un determinado valor de la entidad financiera que depositaría. Porque si no, sería muy fácil. Si tú trabajas en el Banco Bilbao, por poner un ejemplo, y tienes tu gestora que está asociada al Banco Bilbao, dices, oye, pues yo está claro, acciones del Banco Bilbao. No. No puedes tener más de una cantidad por ley. Con lo cual, yo creo que no me rollo más en esto. O sea, diversificación total. Total. Pero es que además, voy a hacer un capión en un tema. Total con 20 euros que voy a comprar. Yo puedo comprar un fondo de inversión por 20 euros. Si yo mañana quisiera comprar acciones, ¿cuánto necesito para comprar si quiero una acción que no me cueste mal el corretaje? Es decir, que yo tengo la ventaja de que esta diversificación la pueda hacer desde la primera peseta. Luego, primera cuestión respondida perfectamente. Diversificación la tiene, total, absoluta. Fiscalidad. Eso lo comentaré un poco más después, pero ya de entrada os digo una cosa que para mí es importantísima. El traspaso entre los fondos de inversión o tributo en Hacienda. Si yo puedo estar metido en un fondo y que sepáis que tengo un fondo y yo mañana por la razón que sea me quiero ir a otro fondo y vamos, esto es a toque de tecla. Me paso aquí, ahora me ha subido mucho renta variable, pues mira, me voy a ir a renta fija. Pues a renta fija. Una o todas las participaciones, como yo quiera, no me va a cobrar nadie nada por hacer ese movimiento. Con lo cual, para mi estrategia que os he dicho al principio que era capitalizar, que es el paso siguiente que viene ahora en un futuro, pues yo voy pasando un lado para otro pero todo está creciendo. Todo está creciendo. Con lo cual, yo tengo esta posibilidad de que a nivel fiscal mientras no rescate, no pago. Luego explicaré cómo tributo ya cuando rescatamos. Más adelante. Interés compuesto, ya lo hemos explicado. Lo tiene total y absoluto. Si yo tenía una participación que hemos dicho antes que valía 10,1, al día siguiente si sigue subiendo otro 1%, estamos capitalizando. No estoy jugando con 10, estoy jugando con 10,1. ¿Me comprendéis? Para mí el aspecto del interés compuesto es lo principal. Sinceramente, y dale tregua, dale tiempo. Deja que juegue tu interés compuesto y dale tiempo. Gestión profesional, pues claro. Otra cosa que yo no acierte en el producto que coja o que la gestora sea mejor o peor como en toda esta vida. Pero lo que es evidente es que las personas que están haciendo esas inversiones están invirtiendo o son profesionales del tema. Puede ocurrir y hay que saberlo de obvio. Claro, si tú mañana tienes un fondo de renta fija, la gestora trabaja en renta fija. Luego a esa gestora no le pida que te dé porque no te lo va a dar. Está trabajando dentro de lo que tiene la renta fija. ¿Me comprendéis? Pero lo que tengo clarísimo es una cosa que lo hace un profesional que sabe más que nosotros. Eso ya es de antemano. Y lo hace conmigo que tengo 20 euros. Siempre pongo el mismo ejemplo. Lo hace conmigo lo mismo que lo hace con un tío que tenga mucho dinero. Todos estamos en la misma línea. ¿Vale? Transparencia total, absoluta. Los fondos de quien tiene un fondo de inversión pues sabrá perfectamente que le manden información puntual, accedes a cualquier página que tienes toda la información. Yo sé dónde está colocada hasta la última peseta de mi fondo continuamente. ¿Cuánto tiene liquidez? ¿Cuánto tiene? Es algo que es transparente al máximo porque es que si no tiene sanción. Estos fondos de inversión están todos controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con lo cual estoy seguro. Y luego tiene otro aspecto que es la liquidez. El líquido. Un fondo de inversión es totalmente líquido. Tú quieres sacar tus participaciones y puedes ganarte dos o tres días que es el tema que tienes para poder hacerlo. Pero es líquido. Y puedo sacar a una o todo el fondo. Si ya me da la que más imaginémonos que yo tengo mi estrategia y por alguna razón me hace falta coger algo de mi fondo. ¿Por qué sacarlo todo? Puedo coger lo que me haga falta. No como un plazo de riesgo que te ha hecho falta y has perdido todo lo que has ganado. O sea, y voy a tributar solamente por lo que hayas sacado. ¿Qué voy a tributar ahí? Solamente la ganancia que haya tenido el trocito que me llevo. Por lo cual, nada. Lo demás sigue produciendo. ¿Me comprendéis? Bueno, pues ya casi os tengo convencidos. Nos hemos hecho inversores, tenemos un fondo de inversión y ahora decimos ¿y cómo saco yo la máxima rentabilidad de mi fondo de inversión? Y esta es la pregunta del millón. A mí me han dicho, a mí me dijo desde la masa que sí, que los fondos son buenos productos pero ahora ya sí. ¿Qué elijo yo ahora? Claro, todo el mundo cuando empiezas a hacer una clase de estas al final te dices muy bien Juan, eres un artista pero ¿dónde invierto? Y digo, pues yo no, yo no te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque sería yo un insensato. Yo sería un insensato si te dijera en qué fondo, aparte que no tengo ni idea porque yo soy profesional de esto, sería una temeridad por mi parte sin conocer tus características, sin conocer tus horizontes de inversión, sin conocer tus necesidades y sin conocer el miedo que se te mete en el cuerpo en darte una recomendación. No te la puedo dar. Ahí luego si surge la pregunta yo de ti me fío, ¿sabes? Yo de ti me fío y de eso tengo el ejemplo así. O sea, alguna vez ha hecho el alarg de decir oye, compras esto y a los cinco días si funciona bien te dice te dije que iba a funcionar de maravilla, tío. Pero como te salga mal, vaya mierda de fondo que me has recomendado. O sea, eso lo tengo clarísimo. Con lo cual yo en esta sala jamás, jamás me he autorizado para recomendar ningún fondo. El fondo hay que ser un profesional. Entonces yo en esta línea lo único que puedo deciros ahora qué es lo que podremos hacer para mejorar la rentabilidad del fondo que estamos adquiriendo, ¿no? Y entonces tenemos varias cosas. Primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Cuál es tu estrategia de inversión? Pues mira, yo estoy ahorrando porque quiero que cuando mi hijo se vaya a la universidad tenga un dinerillo. Perfecto. Me parece que ya tú vas a marcar tu estrategia. ¿De qué estamos hablando? Pues cinco o seis años. Vale. O sea, tenemos claro que ya tienes un rango de tiempo, no te hace falta mañana. Con lo cual, la eventualidad de que cuando vaya a hacerte falta se te haya ido de las manos, pues no existe. No quiere decir que si te hace falta eches manos. Pero tu estrategia está cinco años. Respeta tu estrategia, ¿vale? Ahora puntualizo más en esto. ¿Cómo voy a invertir? Fundamental. Fundamental. Aquí está la madre del cordero. Poco a poco. Poco a poco. Esa es la estrategia. ¿Por qué quiero invertir poco a poco? Porque si estoy en un producto que ya estoy asumiendo que tiene un riesgo o puede tener unas oscilaciones, si yo voy invirtiendo poco a poco iré cogiendo participaciones en las distintas variaciones que tenga el fondo. No voy a hacer lo que hace todo el mundo que es lo típico de la bolsa. En la bolsa solo compra todo el mundo con esta cara. Cuando ve que el vecino está ganando cuartos en la bolsa es cuando a ti se te mete el gusanillo en el cuerpo y te metes en bolsa en el momento que está más alta. Pero es que el día que han tirado un petardo los americanos, ese día que ha pegado un tiro en la bolsa para abajo es el día que vendes. Ya está cinco años que estás tan contento y tu mujer te decía que listo que eres, madre mía. Bueno, pues ese día lo has perdido todo. Lo que te da miedo un inversor aprovecha esos movimientos si tiene claro dónde está invertido para comprar, no para vender. Para comprar. Las personas que cuando vinieron en el 2008 que pegó el leñazo el Lindman Brothers que hemos tenido diez años de crisis, los que se metieron en el 2008-2009 en Estados Unidos ahora son multimillonarios. Los demás perdimos las plumas, muchos vendieron todo, se asustaron, diez añitos hemos estado. Bueno, pues nosotros no tenemos tanta visión pero sí que tenemos una visión de decir oye, yo tranquilo, si yo tengo mi visión a cinco años y esto está en este objetivo, pues poquito a poco y si baja, pues muy bien. Yo como tengo mi marcha de comprar, luego, bajo mi punto de vista es importantísimo. Aparte de no poner todos los huevos en el mismo sitio, vamos a hacerlo poco a poco dentro de la cosa porque también los ahorros no llegan de golpe, van llegando poco a poco. Pues oye, hagamos la estrategia de ir poquito a poco yendo a nuestra estrategia, ¿no? Luego, pues, ¿qué hay que hacer? Pues elegir una buena gestora de fondos. O sea, fondos en el mercado, igual hay diez mil fondos. ¿Qué ocurre? Tradicionalmente, tradicionalmente todo el mundo va a donde está acostumbrado a ir. Bueno, pues yo no, yo solo puedo cambiarlo. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a ver un poco el perfil del fondo y de la entidad que me ofrece para yo poder también disarmir un poco el tema como está. Otro aspecto muy importante, un aspecto muy importante, yo, mañana, os lo digo sinceramente, si yo mañana tuviera dinero, si tuviera un patrimonio importante, lo tengo clarísimo, pondría mi dinero en manos de un profesional. ¿Me va a cobrar? Por supuesto, pero ¿va a sacar más dinero que yo? También seguro. Un buen gestor patrimonial lo que hace es eso, coge tu estrategia de ver tu perfil y te hace otra cosa, lo que estamos hablando aquí, coge tu perfil de riesgo, ve tu, el fondo que tiene, claro, un tío que tiene mucho dinero no se lo cuida toda la bolsa, hace una estrategia y al final gestiona tu dinero. ¿Qué te cobra? Pues claro que sí, si te dedicas a eso y tú le pagas, pero seguro que lo hace mejor que tú o lo que dice el vecino de al lado. ¿Vale? Y bueno, y luego lo que decíamos, pues eso, no ir a la plancha, mira, en el banco me voy a mi fondo de inversión, aquel que me regala una plancha o un tablet. No, tío, o sea, ten claro dónde tienes metido tu dinero y si no te gusta, búscate otro, pero lo que no puedes hacer es que por la golosina de un tablet te ha metido un tío que te va a obligar a comprar un fondo de inversión que está en renta variable que te van a pegar un leñazo que no te lo imaginas y al final pues sale, bueno, muy mal. Luego, dicho todo esto y luego también otro consejo que yo daría, a mí no me gusta, un consejo que yo daría también a aquella persona que por ejemplo no tiene la capacidad de realizar un poco los fondos de inversión que más les interesa, pues yo ahora las entidades bancarias, como saben de estas dificultades, todas, están creando fondos de fondos que se adaptan a los perfiles del cliente. Entonces, quien no tenga una experiencia, digamos, financiera amplia, pues a lo mejor el producto más rápido, a mí no me gusta porque en definitiva está corriendo varios fondos que, bueno, pues no me gusta. Pues, empieza con ellos. Además, con la ventaja que tenemos que mañana si no te gusta un fondo te puedes ir a otro, pues oye, empezando por ahí. Voy a, voy a simplemente ahora a contaros brevemente, brevemente, porque el tiempo va un poco mal, brevemente, cómo tributan los fondos de inversión y después hacemos una pequeña recapitulación de todo. Bueno, los fondos de inversión, si os acordáis, aún no me ha seguido los rollos que he contado en el tema de la renta, dijimos que había dos bases, bueno, claramente, los fondos de inversión están metidos en la base del ahorro, ¿de acuerdo? En la base del ahorro y además los encuadran dentro, esto es curioso, los encuadran dentro del capítulo de las apariciones patrimoniales, ¿de acuerdo? Es decir, que un mismo fondo, un fondo de inversión, mañana, si lo sacara, las plusvalías que tuviera, van a entrar jugándosela con las acciones y con las cáncer y con todo, en ese capítulo. Pero insisto, que solamente tributaríamos por la parte que hemos tenido ganancias, no por lo que hemos puesto, por la ganancia. Se vería cómo se encuadra con las otras, que a veces, eso puede ser también positivo, si mañana tiene una pérdida en acciones o en otra cosa, pues te la puedes jugar con esto, ¿no? Y el resultado, sí, el resultado tributa al 19%, o sea, que su tributación es una tributación buena, tributa poco, porque os acordáis que cuando tiramos por aquí, aquí podemos llevar 45%, luego tenemos, primer factor, fiscalmente hablando, si aplazo, lo pago, si aplazo, no pago, y si tengo que tributar, porque me ha hecho falta sacar, voy a pagar de la probabilidad del trozo que he sacado, nada más, si mañana yo tuviera un fondo de un millón, pero saco 10 euros, solamente voy a tributar por la ganancia que haya tenido lo que me traigo de 10 euros, o sea, que fiscalmente es un muy buen producto. Una capitulación, y luego voy a contaros una anécdota que para mí fue contundente. La capitulación, nos hacemos inversores, ya no somos ahorradores, somos inversores, vemos que la situación no es propicia, vamos a hacer inversores, los inversores nos dan unos consejos, consejos que los fondos de inversión nos responden, es cuestión de que ahora, si tenemos tomada la decisión de los fondos de inversión, pensemos en ellos, nos iniciemos, que vayamos poco a poco y vamos a ver cómo funciona, como podemos corregir el rumbo sin ningún riesgo importante, y luego decir otra cosa, si yo mañana, no coger un solo fondo, coger muchos fondos, si es que mañana una persona, es decir, yo soy moderado, pero me quedo muy rancio con la renta fija, bueno, pues mira, te propongo una cosa, cógete un 80% de moderado, y te pones un 10 de, de alegre, y un 10 de agresivo, o sea, y si a su vez, todo eso está aderezado con temas, pues yo estoy convencido, que una persona, aunque sea muy moderada, muy moderada, si se hace una estrategia, a 4 o 5 años, sacar una rentabilidad, o voy a decir, una cifra baja, del 2 o el 3%, no es nada, será eso mucho mejor, que sacar el 0 o 10, y dejar de capitalizar vuestros ahorros, pensar en el tema, y ahora una anécdota, y finalizo, que estamos en tiempo, asistí a una charla, de una persona, de una conferencia similar a esta, en la que hablaba del tema, de los fondos de inversión, y una persona, el ponente, puso un ejemplo, que para mí, me hizo huella, yo me quedé con la película, esa persona, dijo, cuando nació su hijo, que iba, a hacer lo que se llama la paga, que le dan a los niños, todos los fines de semana, cuando nació, con el objetivo, de juntar dinero, para cuando fuera la universidad, empezó, no sé si fue, con 5 pesetas, el chaval, ahora ha cumplido los 18 años, que es el objetivo, esa persona, nos enseñó, a todos los que estábamos allí, su plan de actuación, sistemático, ponía 10 pesetas, 10 pesetas, luego, puso la inflación, 10 mal inflación, 10 mal inflación, para pesetas, empezó todos los meses, la hacía todos los meses, pan, 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 todos los meses, dice, este chico, este chico, a lo largo de su vida, han pegado 3 meneos, la bolsa, pero, meneos del 20%, le pilló la del 87%, la de la de Terra, y el punto com, que fue también terrorífica, y en fin, y mucha movilidad última, hubo momentos, que palmaba la caña, compañero suyo, que hicieron lo mismo que él, cogieron, y dijeron, oye, yo me voy, yo estoy aquí, aquí pierdo dinero, cogió el fondo de inversión, el más agresivo que había, el más, 100% renta variable, que es la que da el dinero, la renta variable, bueno, no os podéis imaginar, el pastón que tiene este chiquillo ahora, ah, bueno, también le metía, en los cumpleaños, lo que le daban los abuelos, también se lo metía, moraleja, yo lo voy a hacer para mis nietas, vosotros lo que queráis, en vez de echar la moneda a la hucha, que digo, que se osida, ¿por qué no ponemos 20 pesetas, 10 pesetas, o en este caso, euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, y nos olvidamos, yo no puedo ahorrar, pero a lo mejor 10 euros, sí me los puedo quitar todos los meses, que no me cuesta coger, el fondo más agresivo, porque yo, que no me hace falta estar dentro de 20 años, me la da jugar, la voz hace esto, pero al final, en el tiempo hace esto, aquí está la jugada, Barren Boazes decía eso, la octava maravilla de la economía, bueno, yo, he vendido mi fondo de inversión, ahora ya, que vosotros, pues bueno, con esto yo creo que concluyo el tema, quedaros con el mensaje de ahorrador e inversor, y bueno, espero que haya sido de interés para vosotros, hasta la siguiente charla, buenas tardes. Barren Boazes